La postura del Frente Amplio va, si vemos día a día, cada día se van sumando nuevos hechos y entonces la postura tiene que seguir cambiando. Hoy el Frente Amplio está reunido en forma urgente porque vamos a tener un caso acá como pasó con el PT en Brasil cuando destituyeron a Dilma Rousseff por un juicio político. Bueno, en esta situación estamos y entonces nosotros estamos evaluando lo que vemos acá en Libertad y bueno, día a día vemos las cosas. Pero igual no podemos dejar pasar otras por abajo de la alfombra porque si no parece que cumplen con el objetivo de la agencia de publicidad que parece súper, que maneja todo esto. Porque atrás de todas estas cosas hay gente y tenemos cifras que aumentó la pobreza en los niños. Si aumentó la pobreza en los niños porque hay familias que aumentaron la pobreza. Los niños no caen de Marte. Esto genera inseguridad alimentaria. Lo de las ollas responde a estas cifras. Coinciden. Tenemos un proyecto hecho por súper expertos, casi indiscutibles. Se llegó a plantear por el ministro y por el presidente como que este era un tema moral y patriótico. La reforma de la seguridad social. La reforma de la seguridad social. Lo tienen que saber todos. Respetando mucho a los técnicos que trabajaron en esto. Pero son técnicos que lo que están buscando es que el Estado tenga menos responsabilidad en la seguridad social del Uruguay. Y que el capital no aporte más, sino que aporte menos. Y para lograr eso, lo que pasa es que el trabajador, el trabajador todo, trabajador asalariado, el comerciante, el bañil y el pintor con una escalera y una brocha, que no es el gran empresario, ni nada por el estilo, va a tener que trabajar más años. Va a tener que aportar más en concepto de Montepío, va a cobrar menos jubilación y en algunos casos hasta un 30% menos de una jubilación que hoy ya para mucha gente no alcanza. No se toca, esto parece algo muy difícil de entender. Si tenemos en una empresa o en cualquier organismo, un lugar que entra dinero y sale dinero para cumplir un objetivo. Bueno, acá lo que tocamos es la salida del dinero porque nos vienen con algo que es media verdad, pero por lo tanto es absoluta mentira, porque es solo lo que se maneja. Que los uruguayos vivimos más y tenemos menos hijos. Entonces los jóvenes no pueden sostener a los viejos. Ah, eso es verdad. Pero es una parte de la verdad. La otra parte de la verdad es que los ingresos del BPS son el Montepío que aportan los trabajadores, que es 15%, es 7,5% que aportan los empresarios, pero no es el 7,5% porque no todos los empresarios aportan el 7,5%. El agro aporta mucho menos, hay una cantidad de exoneraciones que cuando alguien exonera algo, el que se queda sin el dinero es el BPS. No es que exonero y alguien pone el dinero por esa exoneración porque considero que... No. Entonces, toda esa parte, hay una cantidad de instituciones que no pagan un mango, no aportan nada, ni tampoco van a aportar, no se puede tocar. Entonces acá, ¿qué es lo que se toca? Bueno, se toca la jubilación y la seguridad social, las pensiones, algo muy delicado. Y cuando se baja, toca este tipo de cosas, aumenta la pobreza infantil, aumenta, empeora las condiciones de vida. Un pueblo se torna, un país se torna más inseguro y no es la salida que queremos para Uruguay. Ahí está.